Y el fin de semana fue juramentado el nuevo director de Ejecutivo del Registro Nacional de las Personas, quien dijo que entre sus primeras acciones estará a solicitar una auditoría general, así como evaluar el proceso de impresión y entrega del DPI. Luego de ser juramentado como el nuevo director del Registro Nacional de Personas, Enrique Alonso Aceituno, fue cuestionado sobre la crisis de emisión y entrega del documento de identificación personal. Yo considero que sí se puede hacer. Lo que tenemos que empezar haciendo es una revisión de los procesos administrativos. Quiero ver cuáles son los pasos que se lleva desde que se inicia la solicitud de un DPI hasta que finaliza y se entrega el mismo. Adicionalmente a esto no podemos decir únicamente que hayan atrasos en la emisión, porque estaba viendo yo de que hay una gran cantidad de DPI que no han sido recogidos por muchos guatemaltecos. Entonces lo que vamos a hacer con ellos es de alguna manera notificarles, hacerles ver que aquí hay un DPI. Lo que nos interesa es que ellos lo tengan en sus manos, no que nosotros lo poseamos. El nuevo funcionario agregó que la primera semana de su gestión será clave para dedicarse a revisar contratos y de esa cuenta solicitar una auditoría a la Contraloría General de Cuentas para saber de qué manera se manejan los procesos internos de la institución. Yo no puedo recibir sin saber qué es lo que recibo, entonces definitivamente me voy a auxiliar a la Contraloría General de Cuentas y de personas que me rindan informes para tener la certeza, el mapa de cómo recibo yo, para que de ahí en adelante ya es nuestra responsabilidad lo que se haga. Alonso estará al frente de RENAP en los próximos cinco años, tiempo en el que se aseguró también se intentará agilizar la emisión del documento para los migrantes fuera de las fronteras patrias. Jessica García, Azteca Noticias.